Ya lo sé, qué extraño es verte aquí y verte atrás Te sienta bien estar con él Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente Te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo en realidad lo intento Pero no coincido Ya lo sé, estoy en paz Nuestro amor fue un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Trato de convencerme Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente Obré ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Porque trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de olvidar lo intento Pero no lo consigo Tú me abriste las heridas Que a por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un de llavos que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus horas Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de coquesía total ¿Quién puede hablar del amor? ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del dolor? No, ese no voy a ser yo No, te quiero baby New York City, let's go, let's go ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? No hagas la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a decir ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? No hagas la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Hay un amor, un día en el camino Que apareció, marchita y desonada Ya casi pálida, aún habrá un suspiro Me la llevé a mi jardín, para cuidarla La que llamó, de petanos tontos A la que cuido y con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regalara Le fui poniendo un poquito de amor De febrinarle mi alma Que en el invierno le daba calor Para que no se vea De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el dolor Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se vea De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Y en el invierno lleno mi jacis de color Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi me enamoré Y me la llevé, me la llevé Y en el invierno lleno mi jacis de color Y en el invierno me la llevé Para que nunca se vaya La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentidos Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por fa no me insistas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión Disfrutando la mejor versión de mí Disfrutando la mejor versión de mi Se responden mis porcés Me inspiran tus palabras y mis brazos Tanto fiel que tierno amor Mi devoción Inicia al ser Mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer ¡Ayúdeme! ¡Valió la pena! Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para mi vida Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para mi vida Están para mi vida Estaba a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo Que tenías que llegar Después de la tormenta Que en tu pie Se puede anclar Y ser más Yo doy Y por bandera Mi ilusión Mira si te quiero Que por amor me entero Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer ¡Ayúdenme! ¡Valió la pena! Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para mi vida Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Mi gente ¿Dónde está la República Dominicana? ¡Qué rico! Mi gente Que valió la pena Estar contigo amor Porque tú eres una bendición No tengo duda De mi devoción Te he querido Que valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento ¡Mujeres! ¡Con las manos arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡1, 2, 3! ¡Eso sí! ¡1, 2, 3! ¡Eso! ¡1, 2, 3! ¡Eso sí! ¡1, 2, 3! ¡Eso sí! ¡1, 2, 3! ¡Eso sí! ¡1, 3! ¡Eso sí! 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 Sí. No te enamores, no te quejes, deja que mi alma brille. Dime qué hago, qué hago contigo, me despenas por mi vida, te lo pido. Debería contigo miedo, pero ahora es cuando quiero. ¿Por qué me dejes que te mire y que te beses si es que puedo? ¡Elizabeth! No eres una necesidad, y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego fuerte sin sentir mi mal. Si no me das un beso ya, tu boca será llena el viento, y como le digo lo siento a este periódico que quiere amar. Tú eres la casualidad, se puse que me acabeciendo, que digo que yo te despierto si no paro de solida. Si no me das un beso ya, tu boca será llena el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Deja que te beses, deja que te beses, deja que lo intentes, deja que te invite. A que te enamores de esta noche, y una noche a que entre miles. Me he enamorado, nunca lo olvides, no ha sido fácil porque muero en tus perfiles. Me has atrapado, no te confíes, deja que te doy si te prometes, deja que te olvides. No eres una necesidad, y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego fuerte sin sentir mi mal. Si no me das un beso ya, tu boca será llena el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Si no me das un beso ya, tu boca será llena el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Si no me das un beso ya, tu boca será llena el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Si no me das un beso ya, tu boca será llena el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Si no me das un beso ya, tu boca será llena el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. ¿Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento? ¿Cómo lograste entras y sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que está durando que cada amanecer quiero parar el tiempo? Es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque van tan frenos a quererte Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que darte amor Yo quiero regalarte el azul de los días Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria ha llegado a mi vida Qué alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin demora nada Yo te doy mi vida Esta noche ya todo el mundo tengo Y no me doy jamás Tiendo a imaginar qué mundo yo tengo Las nubes y los vientos Por eso aquí te traje Porque por lo pronto es todo lo que tengo Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque van tan frenos a quererte Qué precio tiene el cielo Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Qué más que darte amor Yo quiero regalarte el azul de los días Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria ha llegado a mi vida Qué precio tiene el cielo Y algo que no diga Yo pago con mi alma sin demora nada Yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como estas tantas otras pedolías Para no faltarte si te faltó un día ¿Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Qué precio tiene el cielo Dime qué precio tiene el cielo Dime qué precio tiene el cielo Quiero regalarte el azul de los días La luna no mares mi vida Qué precio tiene el cielo Abre mano Dime qué precio tiene el cielo Y es que enterando Quenostico nada es suficiente Qué precio tiene el cielo Dime qué precio tiene el cielo Dime qué precio tiene el cielo De mi vida Ok mamá te lo voy a dar Con mi alma Lo voy a pagar Ok A ver si me ayudan Mi gente No los veo No se oye ¡Toma menos a mí! ¡Alguien que me lo diga! ¡Alguien que me lo diga! ¡Alguien que me lo diga! ¡Put your, put your hands up! ¡One, two! ¡Yeah! Ladies and gentlemen, Mark Anthony and Pitbull ¡Alguien que me lo diga! ¡Alguien que me lo diga! ¡Alguien que me lo diga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Let it rain over me! No ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parecer que yo Te hice falta de más, que no fuiste feliz Con tu otra mitad, de repente te da por volver a sentir Quien es el que en verdad, salió hacerte feliz Pero se te olvidó, que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y dice Y hubo alguien, que se encargó de darme todo cada vez Que se moría por llenarme de detalles Y palabras de amarte Y hubo alguien, que mientras tuviera su vida Fui aparte, seguí encargada de la vida Con coraje Y logró conquistarme Una noche de locura en el norte Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Y de repente te da por romper a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó, que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y dice Y hubo alguien, que mientras tuviera su vida Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Y se quedaba en la vida Con coraje Y logró conquistarme Y yo sabía una noche de la vida Entregué mi camino, mi cuerpo, mi alma, mi mente Y me hice todo ¡A bailar mi gente! 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 ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado En el alma y la mente ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé ¿Por qué? Trato de convencerme Que no sentí un amor tanto apunto Y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo olvidarlo intento Pero no lo consigo Pero no lo consigo ¡Gracias! 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 Salmo T Gracias por ver el video. 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 Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.